comer ninguno bueno tú no leo así que me la suda totalmente venga vamos para allá va a gracia alguien por ahí o no sí no sabía de respawn a alguien por aquí está si me pasa algo no ha tirado para acá pensaba que ha tirado para acá tío tirado full w para adelante vamos a dar chase doble ventana interesante me ha quedado buqueada la sierra me ha quedado buqueada la sierra mira mira la gente me ha quedado buqueada la sierra ostia se me ha quedado buqueada la sierra mira mira suena todo el rato gente no les tiran a ningún botón o sea se ha quedado buqueada la sierra tío dos motores ya se ha quedado buqueada no puedo sacar la sierra ahora la he sacado bien pero no puedo sacarla si la saco la tengo que guardar luego sabéis lo que os digo o no me ha quedado buqueada cierro la tío mira a ver ahora esto ahora se me ha quitado el bug si se me ha quitado algo uy ese salta mal le voy a dar un hit a farmear quédate aquí me lo tira buen lupeador ostia pensaba que iba a girar a otro lado si no le tenía tres motores un cuelgue bueno no pasa nada ya digo yo no van de noche me la suelo también zona de bus buena aquí estoy hasta ahí sí chavales a ver y siria aaaah quería hacerlo bien ahí no estaba mal hecho se ha ido al bus no se ha ido al bus no vuelve no se va a jungle g lo ha intentado bien lo ha hecho bien eh casi me la lia ahí eh ¿Hm? Tiene el salto medido Ahí le tengo que dar un pitch Si no me tiro aquí 8 años, ¿sabes? Esta gente es buena, sin bambúsel Y sin nada, me tiro aquí 5 años Imagínate Estos son los típicos que Para echar uno para uno Hay que echarlo con bambúsel Este hombre va a saltar Hay que echarlo con bambúsel, obviamente Si no, ¿sabes? Esta gente no es mala Ya digo que a bambúsel no me la pongo en la vida, ¿no? Pero si quieres hacer algo Uff, si no la llevas estás jodido Balsa ¿Hola? No soy Jesucristo haciendo espaldiñas, pero ¿Ha saltado? Hostia, ha saltado lento ¿Dónde está la clodete, tío? Ay, ay, eso se ha comido Se le ha comido eso Ay, ay, ay No te creo, clodete No, no tryhard de ace No, dejadme vivir, hombre Que he hecho He hecho una jugada de la hostia, tío Me tryhard de ace, tío Me tryhard de ace Ven aquí No, era el play y era mío O sea, el play es mío Ese play es mío, el flor O sea, me la has quitado, tío Ese play ya es mío, tío Ese play ya era mío Ese play era automáticamente mío Otro No me, no me, no me hagáis sluguear, tío No quiero sluguear No me tryhard de ace, anda Déjame, déjame jugar Vale, vamos a hacer chase, joder Vale, vamos a hacer chase Ahora vale, si quieres Aquí, ¿por quién voy? ¿Quién está aquí? ¿Alguien aquí? Me vi con la Nancy Ah, no, aquí hay una cloete Joder, ¿por qué me ha tirado el palacio, hombre? Cabrón No farmés ¿Tú qué lupeas aquí al lado, hombre? No, hombre No lupees aquí al lado, tío No luúpeas aquí al lado, tío